... Nos encontramos en la puerta de la Municipalidad de la Cumbre. Ustedes saben que se está cumpliendo lo que ya había sido previsto el día lunes. Dos horas de asamblea por día. Estamos justamente con los delegados, ¿no es cierto?, que nos van a contar cómo se está desarrollando todo. ¿Cómo les va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Jorge, buen día. Pero muy buen día. Para vos también. Jorge, ¿cómo les va? Bueno, quiero que nos cuenten un poquitito. Ayer, ¿no es cierto?, ya comenzaron. Sí, ayer estuvimos de asamblea, las dos horas establecidas, y hoy seguimos en la misma situación. Estamos, bueno, hasta ver una respuesta del Ejecutivo. Creo que todos saben que nuestro solicitud fue cobrar los sueldos del 1 al 10 de cada mes. Se hizo por nota el pedido. La contestación fue con una reunión con la Secretaría de Hacienda, Marcela Medo. Y, bueno, ella nos manifiesta que no puede abonarnos de otra forma que no sean las cuotas. El problema que tenemos los empleos municipales es que realmente no podemos sostener la situación económica de cobrar muchas veces. Hace mucho tiempo que venimos cobrando así. Bueno, a todos se ha puesto, pero a todos se ha puesto una situación muy insostenible. Y, bueno, queremos ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo para verte, de cobrar nuestros haberes del 1 al 10, que es lo que corresponde por ley. ¿Puede ser de que amplíen una hora más de asamblea? Sí. Si no tenemos ninguna respuesta, desde mañana la asamblea va a ser de 10 a 13. De 10 a 13 horas. ¿Y la posibilidad de un paro si no se llega a efectivizar los pagos? Bueno, esto es el comienzo de una medida de fuerza, de dos horas a tres mañana. Y nosotros estamos siempre abiertos al diálogo y esperando que el Ejecutivo a alguien nos cite y nos diga, mire, esta es una contrapropuesta que le hacemos. No hemos recibido absolutamente nada. Ya va el segundo día que se está desarrollando la asamblea. Y nosotros estamos siempre esperando que el Ejecutivo nos diga, mire, esta es la otra contrapropuesta. Estamos abiertos al diálogo en forma permanente. Hasta ahora hay silencio del Ejecutivo. O sea, no les han dicho absolutamente nada. No, no, no. Hasta el momento nada. Mañana se aumentará hasta tres. Y esto será aumentando, si no hay respuesta, en forma progresiva hasta llegar a las 7 horas de un paro como general, digamos, de todas las actividades. Pero no queremos nosotros prolongar esto y llegar a eso. Estamos esperando una respuesta también del Ejecutivo que ellos analicen su situación y digan, mire, podemos hacer esto para, de ahí en más, poner la consideración de todos los trabajadores y ahí decidir qué hacer. Perfecto. ¿Ha habido una buena adhesión por parte de los trabajadores, López? Están la mayoría de los empleados agrupados y la mayoría de las áreas. Todos. O sea, porque en realidad compete a todos los empleados municipales. No se trata de si es afiliado o no afiliado. Ah, o sea, no interesa que sea de tal gremio o no. No, no, no importa porque están los agentes cosquín también y hay empleados que no son afiliados. También están acoplados a la asamblea. Perfecto. Bueno, vamos a... No interesa cobrar en tiempo y forma. Claro, claro, claro. O sea, lo primordial es justamente eso, ¿no es cierto? Cobrar en tiempo y forma. Todos cobramos, seamos sindicalizados o no, todos queremos cobrar el sueldo del 1 al 10. Como en todos los trabajos. Perfecto. Como es la normalidad del país, digamos. Bueno, lo vamos a seguir a esto para ver qué pasa, si hay alguna respuesta del Ejecutivo afirmativo, ¿no es cierto? Para ver si levanta o no esta medida de fuerza. Si nosotros tenemos antes alguna otra novedad, se la informaremos también a ustedes. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno.